Los jugadores del FC Barcelona se han entrenado en la ciudad deportiva de San Juan de Espí de cara al partido que les enfrentará contra el Levante en Valencia. Un choque entre el líder y el colista del que el entrenador azulgrana Luis Enrique no se fía porque los Granota están muy necesitados y se juegan mucho en lo que les resta de liga. El técnico ve a los levantinos bien reforzados tras el mercado de invierno. Además, y ante el ambiente triunfalista que hay en el entorno azulgrana, tras los siete goles que el equipo le endosó al Valencia en la Copa del Rey, el asturiano advierte que son competiciones diferentes y que el Levante saldrá por todas. Cambia mucho jugar un partido en casa, jugarlo fuera. El Camp Nou tiene un efecto demoledor, como no puede ser de otra manera para nosotros. Nosotros vamos a seguir mostrando la misma idea futbolística en casa que fuera de casa porque es una seña de este club y de este equipo, pero es bastante más difícil jugar fuera de casa y hay muchas circunstancias que rodean al partido que son difíciles de controlar. Por otro lado, el entrenador considera que sus jugadores están muy centrados en los objetivos deportivos y que los problemas legales del club no afectan a su rendimiento. El equipo está centrado en lo que realmente nos interesa y lo que realmente condiciona nuestra preparación de cara a los partidos. Claramente centrado en nuestros objetivos deportivos y claramente inmunes a cualquier cosa que nos rodee. El partido contra el Levante se jugará a las 12 del mediodía, una hora poco habitual para los encuentros ligueros y que en ocasiones suele pillar un poco desprevenidos a los jugadores.